muy buenos días y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en este su espacio o en eje en la revista espacio disponible para que todas las fundaciones juntas de vecinos instituciones educativas empresas pública o privada que trabajen con fundaciones con todas las sfl pues promocionen el trabajo que están haciendo en su comunidad como siempre nosotros queremos agradecer a las fundaciones que siempre se van sumando para fortalecer este espacio en esta ocasión mencionamos a la fundación casa abierta a la fundación luces de cristo y a la fundación sensación además les reiteramos a las demás y también a personas en particular que nos sigan en las redes sociales en twitter e instagram como arroba amalfi brito también tenemos nuestro canal de youtube donde usted tiene la oportunidad de suscribirse que por cierto quiero pues darle la más cordial felicitaciones a nosotros primero y también a todas y las gracias a todas las personas que nos siguen porque ya somos mil suscritos así que de verdad para mí es más que un placer poder servirle y llevarle informaciones positivas e importantes a todo el sector de ong y también a todas las demás personas interesadas en este tema y la asociación se va de ahorros y préstamos desde el año 1962 gente que cuida cada paso de tu vida y yo quiero aprovechar esta ocasión pues agradecer a la fundación mujeres unificada porque en conmemoración del internacional de la mujer estuvimos compartiendo con ellos en la conferencia maratónica internacional y estuvimos conversando el tema de el liderazgo social comunitario también estuve compartiendo con el abogado isis solano quien también dio un tema sobre el liderazgo en las mujeres de este día en las mujeres pues empresaria muchísimas gracias a la presidenta de la fundación mujeres unificada por esta iniciativa y de verdad que le auguramos éxito que sigan cosechando y que sigan trabajando en beneficio de todas las mujeres de república dominicana además por otra parte también tenemos que la escuela de hostelería de la asociación de ayuda a las familias tiene sus inscripciones abiertas para los cursos en camarero de restaurante cocinero hotelero bartende camarero de habitación usted puede inscribirse estos cursos son totalmente gratis y también están avalados por el infotep así es que no hay excusa para que usted para que usted se capacite solamente necesita tener la voluntad y llamar el teléfono es ocho cero nueve seis ocho nueve tres uno nueve uno o visítele en la calle francisco cerón número dos esquina duarte allí le va a atender dilenia o giselle con todo el placer hacia todos los jóvenes a partir de los 16 años en adelante tienen la oportunidad de capacitarse en uno de los cursos de hostelería y turismo y a todas las asfl de república dominicana hay dos convocatorias que están abiertas es la de la fundación interamericana de desarrollo la iaf y de la unión europea la de la iaf está abierta durante todo el año usted entra a la página web busque las informaciones que usted debe hacer los formularios lo descarga y se pone a través de esta plataforma en contacto en la de la unión europea hay límite usted tiene pues todo el mes de marzo y abril para que usted busque las informaciones y se oriente recuerde que para usted acceder a los fondos de la unión europea usted primero tiene que suscribirse en la plataforma pador para usted entrar a la plataforma pador es muy sencillo simplemente usted tiene que descargar todas las informaciones todos los documentos legales de la institución para que usted pueda entonces presentar una propuesta así que recuerde la iaf y la unión europea tienen esta convocatoria abierta es una oportunidad para todas las organizaciones sociales no la pierda por otra parte la comercial coreca presentó sus nuevos productos de pastillas y zapatos de frenos montaigne en su nueva presentación platino que garantizan un frenado uniforme nosotros vamos a ver el siguiente vídeo la siguiente presentación adelante actualmente coreca cuenta con dos divisiones auto y motocicleta y motocicleta demuestra una vez más su perseverancia estableciendo un legado muy claro de por qué durante 19 años sigue siendo la banda número uno del mercado de la república dominicana queremos recordarles a todas las fundaciones que este 21 de marzo a partir de las 8 8 30 de la mañana nosotros tenemos el foro accesibilidad e inclusión social en la república dominicana que se va a celebrar en la universidad central del este en san pedro de macorís así que a mi compañera adis vamos nosotros estar ahí también acompañándoles en este tema que de verdad hace pues es importante que cada uno de nosotros estemos sensibilizado sobre el mismo porque hay muchas cosas que mejorar para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad al igual que las demás personas disfruten de de todo de todo lo que lo que hay en la república dominicana es el 21 de marzo a partir de las 8 30 de la mañana señores y para mí es más que un placer cuando tengo que presentar nuevas iniciativas nacionales e internacionales porque son oportunidades que abren puertas aquí en la república dominicana y me refiero a que nosotros vamos a conversar con alejandra moncada ella es colombiana y es la representante aquí en república dominicana de creando tu futuro bienvenida alejandra un placer un placer estar acá y pues muy buenos días para todos en en donde estén pues que bueno cuéntanos un poquito porque ya desde que posteé la imagen de nosotros la presentación del programa pues algunas fundaciones ya no se escribía para conocer un poquito en qué consiste esta iniciativa y quiénes son las organizaciones internacionales que están apoyando para que jóvenes dominicanos puedan participar de la misma bueno creando tu futuro es un programa que busca capacitar a los jóvenes entre 16 y 27 años en habilidades blandas y duras para la vida laboral en el programa detrás de este programa hay tres grandes organizaciones nacionales e internacionales y es city foundation global fairness initiative y cuepa que es una institución educativa en colombia digamos que el programa es muy bonito porque busca estos jóvenes con algún tipo de vulnerabilidad y los capacita para que ellos estén un poquito más preparados para la vida laboral cuando nosotros hablamos de habilidades blandas quizá algunas personas quizás otros conocen el tema el término quizás algunos no a que nosotros nos estamos refiriendo y cómo es cómo se va a llevar esta formación en las comunidades las habilidades blandas son todas aquellas que no son técnicas como saberes específicos entonces lo que es la resiliencia el manejo del tiempo el proyecto de vida todas estas cosas que a veces no nos enseñan en la escuela o inclusive en casa no nos las refuerzan tampoco el programa es blended entonces al ser prender hay una parte virtual y hay una parte presencial entonces el programa dura 24 horas no corridas sino digamos presenciales entonces uno lo puede dividir con las alianzas con las ongs y con los beneficiarios en semanas pueden ser seis semanas y cada semana con un día presencial de cuatro horas entonces durante todo este tiempo los beneficiarios tienen acceso a la plataforma 24 7 ellos pueden ver mínimo tienen que ver mínimo cuatro módulos y máximo los ocho que tenemos disponibles para ellos con un énfasis tienen que escoger un énfasis y es muy bonito porque veo que digamos que a nivel nacional estamos preparando a los jóvenes digo estamos porque ya me siento parte eres de arte alejandra claro estamos esperando a los jóvenes en lo que es hotelería y turismo servicio al cliente y conocimientos básicos de microsoft entonces este programa les permite a ellos escoger un énfasis pueden hacerlos todos sería maravilloso que aprovechamos al máximo esta plataforma que está para los los jóvenes que más necesitan esta forma ustedes el año anterior estaban trabajando esta institución educativa cuesta de colombia con colegios y escuelas no ahora en esta ocasión ustedes han abierto su su abanico verdad y se están dirigiendo a las fundaciones especialmente estas fundaciones que que trabajan con jóvenes y que también trabajan el tema de capacitación total en colombia digamos que la experiencia ha sido muy muy bonita a nivel empresarial hemos crecido mucho y hemos aprendido mucho y vemos el potencial que este programa tiene para las fundaciones especialmente y allá hemos venido trabajando con fundaciones sé que aquí está por ejemplo aldeas infantiles y aldeas infantiles es un súper aliado de nosotros allá en colombia y quisimos aventurarnos en república dominicana a replicar este proyecto a trabajar con fundaciones que trabajen con niños vulnerables pues jóvenes vulnerables de pronto víctimas de violencia sexual de pronto inclusive jóvenes que están saliendo de algún tipo de pena o de condena en la cárcel y enfocarnos ahí y brindarles a ellos está estas herramientas para que todo lo que les han dicho que no pueden hacer lo haga para que los jóvenes se beneficien de este programa debe de hacer debe de ser a través de una fundación y las fundaciones deben de ponerse en contacto con ustedes como este el enlace cómo se pueden beneficiar los jóvenes de este programa bueno estamos con las fundaciones trabajamos de la mano con una alianza y si ellos nos llaman digamos que aquí en república dominicana hay una representante local que se encarga de toda la operación del programa si porque tú te vas en colombia te va y nos deja tristemente quisiera quedarme pero igual que a gabriela matos que ella es nuestra analista de programa y se encarga de toda la ejecución y nosotros estamos en contacto todo el tiempo con gabriela y vamos podemos abrir un grupo abierto de jóvenes que quieran llamar llaman a gabriela y dicen queremos formar parte de creando tu futuro como es un grupo abierto el tema de las capacitaciones se nos va a dificultar entonces sería un grupo abierto con la oportunidad de plataforma únicamente pero lo mejor es que se acercan a una ONG y que digan existe este programa lo queremos y nos contactan es gratuito todo es financiado por estas grandes y van a recibir su acreditación o sea su certificado exacto CUEPA es una institución educativa en Colombia y les acredita la toma del curso con los énfasis que ellos escojan y lo pueden poner en su hoja de vida y es un peldaño más para crear el futuro todas las fundaciones señores las que nos están viendo ya la que nos han escrito por a través de las redes sociales pueden entrar a la página creandotufuturo.com y allí se van a orientar de todo lo que implica formar parte y para comunicarse bueno puedes no sé si tienes el teléfono vamos a leer el teléfono de la chica que se va a quedar aquí porque Alejandra nos abandona pero va a estar virtualmente con nosotros también y creo que cada vez soy más parte de la República Dominicana vamos a darle el teléfono de la representante la que se va a quedar aquí y que le va a dar seguimiento a este programa su nombre es Gabriela Matos y el número es 829-341-7478 829-341-7478 todas las fundaciones también pueden ponerse en contacto con Gabriela para saber todo lo pertinente a la formación del grupo cuántos cursos está previsto que se abran cuántos son los participantes si va a haber una parte presencial también dentro del programa cómo se haría esto nos gusta pensar que la parte presencial se puede llevar a cabo totalmente con un grupo de 20 chicos con 20 jóvenes abrimos el primer grupo y entregamos todas las licencias para que y las becas para que hagan parte creando tu futuro cuántos jóvenes queremos impactar nuestra meta sé que es bajita y sé que la vamos a llegar y vamos a pasarla y nos van a llamar y vamos a tener que abrir más becas pero hasta el momento tenemos 400 becas para dar ok perfecto y en la medida que se vayan viendo los resultados yo entiendo que CUEPA y las demás organizaciones pues dirán bueno vamos a tener que ampliar este número para que se beneficien más jóvenes de República Dominicana pero ustedes no solamente están aquí también están en otros países estamos en Colombia como les mencionaba hace un rato Argentina, Perú y República Dominicana ¿a partir de qué edad están llamados los jóvenes a sumarse a este proyecto Creando tu Futuro? desde los 16 hasta los 27 años ah pero entonces y lo que tenemos 30 años yo tengo 30 los muchachos me están haciendo bullying y los que tenemos 30 años ¿cómo le hacemos? pues no nos cerramos a la idea que sea pues que tengan un par de añitos más ok, nos colamos ahí digamos que eso lo podemos hablar pero el ideal de nuestro enfoque es de 16 a 27 la alianza coordina todos estos pormenores y nada, la idea es que seamos una herramienta para el futuro y el beneficio de los jóvenes dominicanos ¿deben de tener algunas condiciones físicas en infraestructura las fundaciones que se vayan a poner en contacto con ustedes para dar estas capacitaciones a los jóvenes? total, si eso es súper importante al ser un programa Blender y al tener una parte virtual que es tan importante es importante que tengan las instalaciones que no solamente tengan las cuatro paredes y el techo sino que tengan computadores e internet para acceder a la plataforma si de pronto tienen algún aliado porque nos pasa mucho ustedes entre fundaciones y en general culturalmente se ayudan un montón y eso me parece magnífico si podemos contactar a otra alianza y decir bueno, yo tengo los jóvenes, no tengo computadores pero me los prestan acá no hay problema digamos que el tema del internet CUEPA ha desarrollado diferentes soluciones tecnológicas donde podemos, digamos que desde nuestro lado ayudarles en esa manera tener acceso a la plataforma de manera offline que después, bueno, es un proceso para subir estas estadísticas a la plataforma online pero como mínimo necesitamos los equipos para que podamos implementar el programa pero que no sea una limitante las fundaciones que no tienen esta infraestructura usted busca un aliado igual lo pueden hacer pues muchísimas gracias Alejandra por las informaciones de verdad que para nosotros es más que un placer contar con el apoyo de CUEPA de esta institución educativa colombiana y que podamos hacer un trabajo en equipo a ustedes, pues motívese llame, inscrívese busquen en internet las informaciones de este proyecto Creando tu futuro para los jóvenes de 16 a 27 años y algunos que otros de 30 que se cuele hasta la próxima y nos vamos a ver el próximo jueves si Dios quiere aquí en este subsegmento ONG en la revista no nos cambie porque más adelante tenemos algo más hasta la próxima ¡Gracias!